Esta es la caja, pero no está en... Pues habría que ir a la farmacia. Toma. Toma, tonta. Pero, ¿quién es? ¿Quién es voluntario que tenga el coche? Capel. Aquí, a ver. Le metamos un voluntario para que vaya a una farmacia cercana a Puerto Blades. No queda Puerto Blades, madre. Polinio. ¿Alguien quiere ser... En los frenos hay... Ah, es el de una vez. Casi. ¡Coyo! Que es el que se llevó, este, Germán. Se lo llevó sin que ver en el bolsillo. Vale, vale. Pero bueno, porque había otro. A ver. Vamos a ver. Pues a ver, si lo traen y ya está. ¡Oye! Yo creo que te voy a dar mucho otro, sigue. No te compliques, que esto no es... No. Que no es nada. Pero tiene que ir a lajo. Claro, que son las cuatro cosas esas. Cuando tenga más gordo... Pero el que...